Con una mezcla de recursos y un monto de 5 millones de pesos se construye la unidad de investigación en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El apoyo se otorgó después de un concurso. El recurso designado integra las aportaciones del Instituto Oaxaqueño de la Infraestructura Educativa, IOSIFET, el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, UNIFET y el programa Escuelas al 100. La intención es que en este edificio puedan estar dos aulas de posgrado, una para el doctorado y otra para la maestría, que estén también los cubículos de los investigadores del Instituto, que se construye un aula magna. Y la intención es que puedan concentrar en este espacio todas estas actividades de investigación que desarrolla el Instituto. Recordar que el Instituto tiene tres cuerpos académicos registrados, dentro de ellos tiene también cuatro investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores, siete profesores con perfil PRODEP y son parte de las actividades que se tienen concretadas con ellos. Este edificio se está construyendo con fondos de escuelas al 100, que es una gestión que se hizo por la Administración Central con el IOSIFET para la construcción del edificio. De acuerdo con Luis Enrique Ramírez López, director del ISEGUATGO, la unidad de investigación podrá fortalecer los estudios en materia educativa y la academia. Son cinco millones aproximadamente lo que se va a invertir en la construcción del edificio. Es importante resaltar que la inversión en educación y en especial en investigación es fundamental para la creación y producción de bienes científicos y académicos que se traducen en acciones para solucionar problemáticas y satisfacer necesidades de estudiantes en el entorno sociocultural. Primeramente, ampliar las instalaciones universitarias. El instituto ha crecido paulatinamente y eso no ha permitido que crezca como tendría que ser en este momento. Por ejemplo, el doctorado en ciencias de la educación, que no hay doctorados en educación, permanece cerrado porque se encuentra en proceso de reforma curricular. Pero en este momento, si lo quisiéramos abrir ya en este momento, pues nos costaría un poco de trabajo porque no contamos con todas las instalaciones para que se pueda realizar. Entonces, este edificio nos va a permitir, uno, que se concentre en el trabajo de investigación, porque no todos nuestros profesores de tiempo completo tienen cubículos. Un segundo, que nos permita realizar ya las actividades del posgrado y contar con una magna, sobre todo para las actividades de vinculación externa que se tienen, sobre todo a nivel de videoconferencias con otras universidades. Con imágenes de Daniel García, informó Osvaldo Gabriel, MVM Televisión.